Miércoles 17 de mayo, 1 y 25 minutos de la mañana. Este sujeto inicia su jornada laboral persignándose. Ubicada su primera víctima del día, se acerca a ella y de un tirón le arranca la cartera de los brazos. Según el municipio de Ventanilla, solo el año pasado se registraron 940 robos, la mayoría bajo la modalidad de robo al paso. Otro incidente similar se registró el pasado 1 de mayo, a las 11 y 21 minutos de la noche. Este señor se tambalea al andar, lo que la hace una presa fácil para estos tres gavilanes. En un segundo se acercan a su víctima. El líder de estos delincuentes le arrebata a este caballero su celular. El gusto les dura muy poco. En cuestión de segundos son capturados por serenos y policías. Según el municipio de Ventanilla, una de las zonas de mayor incidencia delictiva es el paradero 8 de la avenida Néstor Gambetta. Observe que uno de ellos se hacía pasar como datero de transporte público. Pero que en realidad informaba a su cómplice qué ventana abrir para arrebatarle los modernos celulares a sus víctimas. 12 y 16 minutos de la tarde. Hace 10 minutos acaba de suceder un arrebato y la captura de un delincuente que ha robado un celular. ¿Por qué robabas? Estoy robando el señor. ¿Y el celular que te han encontrado? Estoy vendiendo caramelo, lo que pasa es que estaba bajo el negocio y metí la mano, me disculpe. Logramos conversar con la agraviada, una joven estudiante de turismo. Yo estaba en el carro, estaba sentada y estaba con la cabeza agachada, estaba con mi mochila así y mi celular estaba acá. Entonces, de pronto el chico me quitó, me arranchó el celular y se fue corriendo. Y yo corrí detrás de él. En Angamos había una obra y para mi buena suerte habían policías, pero estaban vestidos como civiles y ellos lo agarraron. Gracias a las 370 cámaras de videovigilancia del municipio de Ventanilla, se han logrado capturar en lo que va del año a 194 delincuentes. Lastimosamente, muchos de ellos son liberados pese a ser reincidentes.